Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Francisco Solano Presbítero, San Charbel Presbítero. Francisco nació en España en 1549 y a los 20 años ingresó en la comunidad de los franciscán. Ordenado sacerdote, desarrolló su misión en España hasta que en 1589 se dirigió a América. Durante 11 años evangelizó el territorio argentino en las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba, donde es muy bien venerado y recordado en canciones populares. Desde Córdoba se dirigió a Lima, donde también se dedicó a la predicación. Recorría las calles y plazas con un crucifijo exhortado a la conversión. Falleció allí en el año 1610. Charbel, en 1977, San Pablo VI, escribió en el catálogo de los santos a San Charbel, sacerdote maronita y primer santo libanés, cuyo testimonio de vida traspasó las barreras culturales y es venerado tanto en el oriente como en el occidente. Sus años transcurrieron en el monasterio Maronita de Anaya. Allí, a la luz de la palabra de Dios, la vida ascética y la caridad con los hermanos de la comunidad y los fieles, encontró el sentido de su vida, haciéndose para los demás un hermano y un pastor. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia, en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia, en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en manos del Señor, le ofrecemos todas nuestras intenciones, le pedimos al Señor que nos acompañe siempre en nuestro camino hacia el cielo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Jesucristo. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro del Éxodo Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces, el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó a sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto con tres hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas mientras ellos salían triunfantes. Los egipcios lo persiguieron con los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército, y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar cerca de Piajarit, frente a Baal, Sefón. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos tranquilos. Queremos servir a los egipcios porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No teman, manténganse firmes porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que están viniendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Después, el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así, me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se ha cubierto de gloria El Señor se ha cubierto de gloria Él hundió en el mar los caballos y los carros El Señor es mi fuerza y mi protección Él me salvó Él es mi Dios y yo lo glorifico Es Él Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza El Señor se ha cubierto de gloria El Señor es un guerrero Su nombre es Señor Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo El Señor se ha cubierto de gloria El abismo lo cubrió Cayeron como una piedra en lo profundo del mar Tu mano, Señor resplandece por su fuerza Tu mano, Señor aniquila al enemigo El Señor se ha cubierto de gloria Aleluya Aleluya Es la fiesta del Señor Aleluya Aleluya El Señor resucitó El Señor Jesús esté con ustedes Tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro queremos que nos hagas ver un signo Él le respondió Esta generación malvada y adúltera reclama un signo pero no se le dará otro que el del profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos qué linda que es esta propuesta del día de hoy dos personajes grandes ¿verdad? famosos dentro de la historia de la salvación aquí le tenemos a Jonás Jonás conocemos esta historia es una novela cortita hermosísima primer capítulo y segundo capítulo de Jonás claro ustedes saben ¿verdad? de esa historia porque Asiria en realidad había destruido el Imperio del Norte el Imperio del Norte en el 721 desaparece antes de Cristo justamente con la intervención de Asiria Nínive es la capital de Asiria ¿entienden? de este imperio que destruye el Reino del Norte de Israel bueno y entonces eso es lo que queda aquí en el corazón el odio el rencor no hay cosa sin va de ver estos ninivitas es como que nosotros comencemos a pensar no sé sobre todo los que hicieron un genocidio en Paraguay ¿verdad? 1870 entonces parece que se te queda ahí esa hormiguita ahora bueno nuestra relación es un poquitito mejor ¿verdad? pero es como que queda algo siempre ¿verdad? y bueno pero aquí imagínense el Coabegó desaparece desapareció el Reino el Reino del Norte desapareció totalmente bueno ese es un poco el contexto histórico para que nosotros nos podamos ubicar ¿por qué Jonás no quiere ir absolutamente a Nínive para predicar nada más y nada menos que la misericordia de Dios la salvación llamándoles a la conversión de Cuasi y ahí sabemos toda la historia que sucede que se escapa que el viento etcétera bueno después del capítulo 3 capítulo 4 sin embargo cambia la historia y se va responde pero él siempre está con ese deseo de ver a Nínive destruida bueno y aquí tenemos el otro personaje también muy grande ¿verdad? que es Salomón Salomón y David son los dos grandes reyes y los dos únicos en realidad también tenemos otro dentro de la historia y tenemos Ezequías tenemos Josías ¿verdad? entonces algunos de los reyes que también aparecen como reyes importantes dentro de la historia en una forma positiva como le presenta tanto vamos a decir directamente ya los libros de los reyes vamos a hablar ya así un poco también libro de las crónicas que es una repetición pero con otra teología bueno en fin desde aquí nosotros podemos entender entonces queridos amigos lo que significan estos dos personajes Salomón es grande pero es grande porque justamente es el que después les dará en el sentido espiritual nada más y nada menos que la construcción del templo es decir a Salomón se le está este alardeando y se le está engrandeciendo por esa capacidad dice de su sabiduría pero la sabiduría que principalmente proviene de Dios y que él se preocupa entonces de lo que sería la construcción del templo el aspecto espiritual a pesar que después vemos también muchas cosas en Salomón que no van tan de acuerdo en fin pero es el concepto ¿verdad? es lo que de Salomón nosotros hablamos y conocemos desde la Biblia y aquí se le presenta ahora a Jesús ¿verdad? porque maestro queremos que nos hagas ver un signo queremos saber ¿quién eres? ¿mabión de mabión de yo? ¿habbe? ¿añemón va? ¿e hua sué? ¿tere igua? ¿uque? esto es aquello mabande y entonces él le respondió esta generación malvada y adulta reclamó un signo pero no se le dará otro que el de Jonás basta con eso lo que nosotros tenemos que hacer es entonces creer verdaderamente en la manifestación pero la manifestación va a irse para ¿verdad? ¿verdad? no hace falta entonces ¿verdad? para cada cosa hacer un signo o crees o verdaderamente te aferrás a lo que has recibido ¿verdad? y lo que te han transmitido ¿verdad? las acuerdos los acuerdos los acuerdos de Yabaco es lo que han marcado el sello las suelias en la vida de cada uno de nosotros ¿verdad? y entonces aquí lo primero que es presentado el primero que es presentado es Jonás porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre al accionar de Dios así que queridos hermanos nos está enseñando a nosotros también a saber mirar la historia y en la propia historia de salvación en el contexto histórico del día a día que nosotros podamos sacas enseñanzas desde el día a día nosotros podamos traer a nuestra vida elementos que nos ayuden a vivir auténticamente la vida de fe y así entonces aferrarnos al Señor ¿verdad? el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación porque ahora ahora aquí tenemos es mucho más ¿viste? entonces aprendan de la historia aprendan de la manifestación de Dios lo que él ya realizó y lo que ha hecho nosotros lo que tenemos que hacer es ahora adherirnos fortalecernos dar pasos concretos ¿verdad? eso nos está queriendo decir y luego nos presenta también la figura de Salomón así dice el día del juicio también la reina del sur se levantará contra esta generación y los condenará porque ella vino de lejos a Ecos en duda lleva esta sabiduría de Salomón vino y fue capaz verdaderamente entonces de visitar de escuchar de conocer y después lleva también en su propia vida esta misma sabiduría que pudo ver que pudo conocer de Salomón y así también entonces queridos amigos hoy es para nosotros un camino ¿verdad? es un camino de salvación y eso es lo que nos va a dar la fuerza el entusiasmo ¿verdad? para construir siempre nuestra iglesia nuestra comunidad nuestro país que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones a cada intención respondemos Señor aumenta nuestra fe Señor aumenta nuestra fe por nuestra iglesia para que siempre mantenga el espíritu de generosidad en especial por los más pobres y excluidos por la sociedad oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por el Papa los obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que respondan a los desafíos sociales del hambre y la pobreza de muchos hermanos oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestros enfermos y ancianos para que sean tenidos muy en cuenta las decisiones políticas y pastorales oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestros jóvenes para que asuman cada vez más un rol protagónico en las acciones pastorales de la iglesia y políticas en la sociedad oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe Dios Padre bondadoso escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Yo quiero ser Señor amado como el barro del alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Padre Santo por el único sacrificio de tu hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos la gloria gozosos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea hombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como un anciano danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu jesucristo tu pañam de llara o besara reype ava anga y para pulpe ore por y ajúvere cor jesucristo jesucristo tu pañam de llara o besara reype ava anga y para pulpe ore por y ajúvere cor jesucristo jesucristo tu pañam de llara o besara reype ava anga y para pulpe ore por y ajúvere pulpe queridos hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén que vengan a mi fuente enfermos tristes de frío y soledad aquí me tienes señor yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre mal tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás oración oración final padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos vamos a invocar la presencia de nuestra madre la auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta santa eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor hemos gracias a dios y que dios les bendiga a todos junto a ti maría como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente sin a mí de paz madre 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 Amén. Amén. Amén.